La la la, la 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 la, la 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 Hoy te vi, te encontré y no lo pude evitar Y me volví a enamorar como la primera vez Hoy te vi, te encontré y no lo pude evitar Y me volví a enamorar como la primera vez Si tú supieras cuánto lo soñé Este reencuentro entre los dos te darías cuenta que Aún estás aquí en mi corazón, no creas que esto lo busqué Tan solo fue casualidad, pero esta realidad Es mejor de lo que imaginé, hoy te vi, te encontré Yo lo pude evitar, me volví a enamorar como la primera vez La la la, la 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 la, la 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 Y esto es USP Dime si quieres tú volver a estar conmigo una vez más Sabes bien que te encerré, yo sé que a ti te paso igual Hoy te vi, te encontré y no lo pude evitar Y me volví a enamorar como la primera vez La la la, la 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 Hoy te vi, te encontré y no lo pude evitar La la la, la la, la la Es que te quiero tanto, tanto La la la, la la, la Estoy muriendo por tu amor La la la, la la, la Tú sabes bien cuánto te extraño La la la, la la, la 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 la, la la, la 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 la, la la, la la Gracias.